Este es un equipo que se llama Acutron CTD, D de doble cabezal, uno para lo que es el medio contraste y el otro para lo que es la solución salina. Si ven es un equipo bastante robusto, bastante potente, nosotros lo tenemos en versión energía, conexión directa o también lo que se da es versión batería, lo cual da la independencia que yo les comentaba. El equipo cuenta con este display en colores, el cual son pantallas bastante sencillas de operación, son todas con modo touch, de modo que aquí yo puedo hacer la programación de mi equipo sin mayor inconveniente. Es un equipo, como ya he comentado, íntegramente fabricado en Alemania. Es algo que la compañía viene realizando hace ya casi 30 años y básicamente el concepto es la simplicidad en la operación. Este es un equipo, como yo les decía, para automografía, también lo tenemos en el área de resonancia y también en el área de lo que es angiografía. La operación, vale decir, el manejo del equipo en sí son bastante parecidos entre unos y otros, de modo que un tecnólogo, un médico, una enfermera que sepa operar uno, al mismo tiempo se le va a hacer muy fácil poder operarlo de las otras dos aplicaciones. El equipo tiene jeringas, son jeringas de 200 ml, aquí como he dicho, el medio contraste y aquí la solución salina. Lo que son los accesorios adicionales, nosotros hoy día contamos con alrededor de más de 90 diferentes productos de esta área, de modo que hay una gran variedad en lo que es descartable que en este caso nosotros podemos ofrecer al mercado. ¡Gracias!